Buenos días, vamos a dedicar unos minutos a revisar la hibridación in situ fluorescente de núcleos en interfase para ER2 en cáncer de mama. Para ello, vamos a ver primero los componentes del ensayo. En el ensayo se utilizan dos ondas que dan señales roja y verde, respectivamente. Una, la roja, va destinada al gen del ER2, a su locus específica, y la otra va destinada a una secuencia repetitiva situada en el centrómero que es para tener en cuenta, controlar el número de copias cronosómicas que hay del mismo para hacer bien las cuentas. Desde 2013, la guía ASCO utiliza el cociente de las dos señales y o el número medio de señales de ER2 por núcleo de forma independiente para determinar el resultado del test. Aquí vemos una imagen del cromosoma 17, como hemos dicho antes, vamos con una sonda verde contra una secuencia repetitiva centroamérica y una sonda roja que va destinada al propio gen del ER2, de manera que cuando se pone de manifiesto la hibridación con un microscopio de fluorescencia, pues vemos bien las señales rojas y verdes respectivamente. Respecto a los resultados posibles, pues como todo, hay un posible resultado negativo, es decir, que el gen no esté amplificado, que esté amplificado, o sea, el resultado del test sea positivo, o una zona gris intermedia, que es cuando el resultado del test es equivoco o indeterminado. A partir de 2013, se considera que el resultado del test es positivo, es decir, que el gen está amplificado, cuando el cociente entre el número de señales de ER2 y las sondas centroaméricas CEP17 es de dos o más, o que haya seis o más señales de ER2 por célula, o ambas situaciones, es decir, que el cociente sea de dos o más y que haya seis o más señales de ER2 por célula. Decimos que el test es negativo cuando el cociente de señales entre ER2 y CEP17 es menor de dos, con una media de señales de ER2 por célula menor de cuatro. Y decimos que es equívoco o indeterminado cuando el cociente de señales de ER2 y de señales centroamérica es menor de dos, con un número de señales de ER2 por célula de entre cuatro y seis. Hay que tener en cuenta que los decimales juegan. ¿Y cómo juegan? Dado que el cociente de ER2, CEP17, se informa con un solo decimal, existen unas reglas para el redondeo. Cuando el segundo dígito decimal es menor de cinco, aquí sería cuatro, se queda el primer dígito como tal. Es decir, si la ratio es 1,94999, el resultado final del test sería 1,9, porque el segundo dígito es menor de cinco. Si el segundo dígito es mayor de cinco, como en este caso, 1,96, se escoge el siguiente valor entero como resultado del test. Pues como es un seis, el siguiente número después de 1,96 sería dos. Por tanto, el resultado del test sería dos. Cuando el segundo dígito es igual a cinco, pero va seguido de un número diferente a cero, también sube por arriba. Entonces sería dos. Cuando solo va seguido, cuando es cinco el segundo dígito, pero solo va seguido de cero o de ningún otro dígito, entonces se redondea al número par más cercano. Es decir, si fuera 1,9500 la ratio, el más cercano par es el dos. Pero si fuera 1,8500, el número par más cercano sería el ocho. Entonces sería 1,8. ¿Cómo hay que hacer los informes de resultados? Bien, el informe tiene que quedar muy claro. Si el test es el resultado completo, es decir, si está amplificado o no lo está, o si está en una zona indeterminada, y hay que escribirlo. Aquí en la porción superior, en la parte superior, vemos lo que sería la nomenclatura de la ISCN, y en los dos renglones siguientes tenemos lo que es el cociente, ER2, CEP17, y lo que es el número de señales de ER2 por célula. NUC-IS son las siglas de hibridación in situ de núcleos de interfase. D17Z1 y RBB2 son las siglas de las sondas que se utilizan en el test, que van separadas por una coma sin espacios y entre paréntesis, y hay que decir el número de señales que se cuentan. Cuando el número de señales de una sonda y de otra es el mismo, se pone, en este caso que sería 2, se pone con un signo por fuera del paréntesis. Y después, al final, entre corchetes, el número de núcleos estudiados. En este caso concreto, como la proporción de ER2, CEP17, es igual a 1, y el número de señales de ER2 por célula es igual a 2, está claro que no cumple los criterios de amplificación y el resultado del test es no amplificado. Vamos a estudiar ahora un caso de de un resultado amplificado. Tenemos arriba la fórmula, NUKIS, las dos sondas que se utilizan en el test. ¿Qué significa el 2,4? Significa que se han visto de 2 a 4 señales de la sonda centroamérica y de 10 a 20 de la sonda que hibrida con el gen ER2. Como son distintas, van ambas dentro del paréntesis. y siguiendo a la zona con la que hibrida, a la sonda a la que corresponde. Siempre sabemos que vamos siguiendo el orden lógico. Y al final, el número de núcleos establecidos, estudiados, en este caso son 20. como la proporción de ER2-C17 es 5,2 y el número de señales de ER2-C17 lo es 15 está en el rango de test amplificado. En este caso, la fórmula indica que tanto de una sonda como de otra se detectan 6 señales. El cociente entre ER2-C17 es 1 que estaría en el rango de no amplificado pero el número de señales por célula de ER2 es de 6 con lo cual está en rango de amplificación. En este caso, tenemos otro resultado de amplificado donde vemos que hay de 2 a 4 señales de la señal verde y hay tantas señales de las que hibrida con el gen ER2 que es casi incontable por lo cual se sustituye por la expresión AMP que está dentro de la nomenclatura de la ISCN y significa que está amplificado. Y aquí diríamos entre corchetes el número de núcleos amplificados con respecto al total de núcleos estudiados. En este caso, esto diría que están amplificados 20 núcleos sobre 25 estudiados. El cociente de ER2 CEP17 es de 8 en rango y el número de señales de ER2 por célula de 10 en rango también, por tanto, amplificado. en este test vemos que hay dos señales de la sonda centroamérica y de la sonda que hibrida con el gen el mismo número de señales para ambos con lo cual va fuera del paréntesis con el signo por delante perdón, va de 2 a 8 este es el signo desde hasta hay de 2 a 8 señales de la sonda centroamérica y de la sonda del 2 y como es el mismo como afecta como es el mismo número pues va fuera fuera de paréntesis y 20 es el número de núcleos en los que se han estudiado en el test aquí tenemos que se cumple que la proporción es 2,1 superior a 2 y de 6 señales por núcleo con lo cual también está amplificado aquí vemos en esta imagen vemos varias fotografías correspondientes a núcleos que están marcados con ambas sondas en A y en B son situaciones de amplificación del género 2 porque hay mayor número el cociente es mayor que 2 en C es un ejemplo de un cociente de ER2 CEP17 menor de 2 pero con un número de copias de 6 con lo cual se define como ER2 positivo la imagen de C perdón de D corresponde a una media de ER2 CEP17 menor de 2 con una copia de con un número de copias de ER2 por célula de menos de 4 por señales por célula con lo cual es un ejemplo de ER2 negativo en las imágenes de E y F ahora con el nuevo con la nueva clasificación serían redefinidos como ER2 amplificado porque hay una proporción menor de 2 pero con un número de copias de 2 por célula de más de 4 aunque menos de 6 con lo cual he definido como ER2 equivoco en E y en F este 2 aquí vemos una fotografía de un test en el que hay una gran amplificación del gen ER2 donde vemos que hay cúmulos de señales rojas en comparación con una a dos señales de verde por núcleo y aquí ponemos la bibliografía que es francamente recomendable hay un enlace a web que se puede revisar y en el caso de la nomenclatura de la ISCN pues el libro está de venta por internet muchas gracias gracias